No es tan fácil, no vas a creer No es tan fácil cruzar las fronteras Quien trafica le toca aprender A cuidarse de todas las fieras Si en sus garras llegase a caer Hoy te tilda de mula cualquiera Yo mi vida jugué a la ambición Soy el tuerca y crucé a mi manera Navegando tras una ilusión Apretando rompí las barreras Muchos grandes me llaman patrón Los que ayer favorcitos me hicieran El amor, contrabando y traición De ese mal no escape aunque quisiera Si el dinero es una bendición Y yo lo buscaré hasta que muera Soy un hombre de buen corazón Si me tratan y van por las buenas Para el mayor con mucho gusto Los que quieren tener mi poder A mi saber hoy le llaman suerte Pantalones tendrás que tener Porque te has de enfrentar con la muerte Muchos fieles te suelen vender Solo triunfa el que es inteligente Del amor, contrabando y traición De ese mal no escape aunque quisiera Si el dinero es una bendición Y yo lo buscaré hasta que muera Soy un hombre de buen corazón Si me tratan y van por las buenas Soy un hombre de buen corazón Y yo lo buscaré hasta que muera Abre el corazón Mi deseo